La persona de la Comunidad de Madrid dijo que se había ahorrado un montón de millones de euros con los materiales. Efectivamente no dejaron preguntas para el final, porque yo le iba a decir que así sí se ahorra, porque nos han dejado imposición de manos y agua de lourdes a curar. Y el problema que teníamos es que se mida lo que vale un apósito, no se mida todo el proceso. Indudablemente se ha retrasado muchísimo la curación de los pacientes, ya no solamente con los gastos sanitarios, sino el sufrimiento para esas personas. Los pacientes con problemas de vida experimentan un descenso, como he dicho, significativo en la calidad de vida. El tratamiento de los problemas de vida, como todo el mundo sabemos, no era de nadie. No era de nadie, pero tampoco tenemos camino para poder hacer y desgraciadamente sigue así. Los médicos no les gusta, vamos a ser sinceros, y eso también me lo han dicho a mí, porque son cosas crónicas y no dan brillo, se tarda mucho, pero desgraciadamente en enfermería tenemos un límite. Y lo digo para la gente que haya lanzado. Yo sé realmente hasta donde puedo llegar y hasta donde debo llegar. No podemos meternos en camisas de once balas. De hecho, nosotros hicimos dentro del Grupo Nacional de Úlceras, de la GENEU, hicimos un escrito al Consejo de Enfermería para que se mojara, si se podían mojar, que no les estoy echando la culpa, y nos dijeran hasta qué punto nosotros podíamos decidir sobre un tratamiento que hubiera firmado un médico. La contestación fue que si actuábamos según la Les Artis, que indudablemente podríamos hacerlo, pero que si la herida iba peor, el último responsable era nosotros y además nos podían denunciar por impulsismo. Así está la cuestión. El concepto ideal de vida, indudablemente, es una unidad multidisciplinar, clarísimamente, porque ya veréis la agilidad que tiene. Y esto no sé si hay alguien aquí de los que hayan rotado por la unidad, de otras provincias, de otras comunidades autónomas sí han rotado, y ahora está rotando bastante gente que está haciendo la especialidad de primaria. Y además son todo tipo de heridas y es el curso completo del proceso. Hay pocas evidencias sobre la tasa de curación de problemas de heridas tratados, pero no solamente en España, sino también en otros países. Salvo en Holanda, que sí que hay un hospital dedicado exclusivamente a heridas. La explicación puede ser que no hay planes aceptados de tratamiento específico estandarizado. De hecho, en el resto de Europa no son las enfermeras las que curan las heridas, son los médicos de salud comunitaria, no es enfermería. Las ventajas que hay al tener una unidad así es el desarrollo de planes de tratamiento estandarizado, acceso a todos los métodos pertinentes, acercamiento a las cirugías relacionadas con el tema, el alto grado de continuidad en el tratamiento, ya ahora lo veréis, planes de tratamiento basados en valoraciones multidisciplinares, planes desde la primera visita, aumento de satisfacción de los pacientes, mejora de la posibilidad en la educación y entrenamiento de todo tipo de personal y aumento de la posibilidad de investigación básica, clínica, en curación y el cuidado de los pacientes. El tratamiento de heridas, especialmente el realizado localmente, la herida es similar para todo tipo de heridas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no es un paciente que tiene una herida pegada, es una herida que tiene un paciente. Con lo cual, lo primero es la valoración del paciente íntegra. El personal aprenderá el tratamiento, o sea, la historia natural de los tipos de heridas, los planes de tratamiento, los recursos, el instrumental y el diagnóstico, será para todos igual. Se mejora la condición del tratamiento, se consigue una educación segura y se maximiza, ya lo veréis, la relación coste-efectividad. El objetivo de la unidad es que a través de la clasificación estandarizada y los planes se atienda a todo tipo de heridas problemáticas. Atendemos todas. No nos llegan quemaduras, solamente las de andar por casa, ya lo veréis, pues en la típica de moto, de abrasión, de quemarte con el horno, de todo lo demás, porque lógicamente las quemaduras, sabes que hay que tener muchísimo cuidado, no nos tratamos lógicamente cuando hay lesiones interdigitales o cuando hay lesiones en fresura, aunque la mandamos a la paz a quemados, les ponen un sello en el culo con perdón y no lo devuelven. Pero ya entonces ya nos arreglamos. Está formada por tres enfermeras, un auxiliar, un internista, un infectólogo, un cirujano general, un cirujano plástico, un dermatólogo, la unidad del dolor, microbiología, como servicio de apoyo, anatomía patológica, nutrición, rehabilitación, cirugía vascular, que no hay en nuestro hospital, aunque parezca mentira, pero tenemos al pobre José Ramón Marx de Móstoles, que desde luego un día nos va a mandar no sé dónde, pero todos los ve. La facultad de podología, trabajadora social y radiología intervencionista, los que llamamos nosotros los picoutos, porque el jefe es picouto, y que nos sirve de muchísimo cuando son pequeños vasos en desobstrucción. ¿Cómo se remiten a la unidad? Hay un volante de consulta, nos remiten los pacientes que vayan a ser dados de alta y su especialista lo que quiera, pacientes ingresados en el hospital susceptibles de valoración, pacientes de atención primaria y sociosanitaria con heridas de evolución tórpida, para una primera evaluación y seguimiento si lo necesita. No lo pueden hacer exactamente igual y recibimos interconsultas lo mismo, lo mismo de médicos que de enfermeras. La primera vez que se recibe al paciente en la unidad se hace un registro completo, lo veréis estandarizado, el registro contiene la historia completa del paciente, lo que utilizamos en la informática es un programa que se llama Selene, al que se añadirá la valoración de las heridas y descripción de las mismas, la información del paciente y la petición de pruebas. Una cosa que choca bastante es que las pruebas las tenemos nosotros abiertas exactamente igual que si fuéramos un médico. Indudablemente hay médicos detrás que nos apoyan. Los cultivos los pedimos nosotros, las radiografías las pedimos nosotros a quien creamos necesario, los TAS los pedimos nosotros, la derivación a los distintos servicios también. Vamos, es una entelequia. O sea, si no están ahí, nadie se lo cree. Hay que verlo porque haber logrado esto, desde luego es una pica en Flandes. En el futuro, lo ideal sería trabajar con telemedicina. Indudablemente, realmente casi lo estamos haciendo. Porque lo que hacemos es, en las residencias, cuando el paciente está muy limitado, encamado, aunque nos lo llevan algunas veces en ambulancia y en camilla, pero cuando está muy limitado el paciente, lo que hacen es hacer una foto al paciente y mandarla. A mí me horroriza dar una solución con una foto. Y vamos, me niego en redondo. Lo que pasa es que sí que lo hago estando la enfermera al otro lado o el médico de la residencia. Con la foto en la mano, o sea, vista en el ordenador, yo llamo y pregunto si la foto que le han hecho ha sido antes de limpiarla o después. ¿Cada cuánto les tienen que hacer la cura para saber si está muy sudativa o no está muy sudativa? En las condiciones que está paciente, que me digan la analítica básica que tiene, etcétera, etcétera. Y con esas preguntas, sí que entonces aconsejo, si no bajo ningún concepto. A mí, no sé si conocéis a alguien, la dinámica que tenemos dentro del Grupo Nacional, hay un foro donde la gente manda cosas. O sea, yo prácticamente, quien lo haya visto, no contestamos los directivos del Grupo Nacional, no solemos contestar. A mí me parece una bestialidad. O sea, contestar a una foto que se mande y también me parece que andan rondando por ahí fotos que no lo sé siquiera si tendrán permiso del paciente o del familiar. Porque sabéis que la fotografía hay que pedir un consentimiento informado. Exactamente igual que para un desvidamiento cortante. Se necesita, indudablemente, un consentimiento informado. Y para la fotografía igual. La actividad formativa interna y externa es continuada. Usamos el modelo de persona clave. Lo que hemos hecho es formar a personas claves de las unidades. Y esas, a su vez, han formado a la gente de su unidad. Indudablemente, nuestro objetivo es formar a todo el personal. Se imparten dos cursos, en el primero y en el cuarto trimestre, con 25 plazas que siempre se convierten en 40 de enfermedad. Porque lo que sí hemos hecho es dar paso a primaria, que lo ha pedido, y a sociosanitaria de nuestro área. Porque hay 240 residencias en el área nuestra. O sea, es una... Como está por la sierra, coge sierra, viene muy bien. Unas residencias asistidas y otras que no son asistidas. Con lo cual no tiene ni enfermera ni médico. Se da esto, la duración es de 25 horas, 20 doy yo y 5 da el vascular. Da José Ramón Mars. Y luego después rotan dos 10 por la unidad. Está fenomenalmente considerado. La ley de Entralgo le da 6 con 4 créditos. Y fijaos que realmente no son muchos. Con lo cual diríamos que enfermeras en nuestro hospital solemos formar a 90, aproximadamente. Y se hacen también dos cursos dirigidos auxiliares de enfermería. De prevención, exclusivamente, y también de poder distinguir las úlceras por presión. Yo no sé si hay auxiliares o no, pero desde luego, para mí, son mis pies y mis manos. Entonces, creo, y todo el mundo sabemos, porque yo he estado de supervisión interna a 14 años, me voy a ir a los dos extremos. Para las auxiliares todos son encamados y para las enfermeras no es ninguno. Y es la lucha de todos los días. Entonces, lo que decidimos en mi hospital era juntarnos a primera hora de la mañana, definir cuál era el paciente encamado y si ellas no se ponían de acuerdo, lo definía yo. No porque el paciente esté en la cama, es un encamado. Y hay pacientes que se levantan y sin embargo, tiene que ir la enfermera. Entonces, por definición, a los pacientes cuando ingresaban en medicina interna, creo que ese pozo ha seguido quedando en mi hospital y si no queda, ya me encargo cuando piden un colchón. Un colchón, el Braden, lo has mirado o cuando piden una interconsulta, ¿qué le pasa a este enfermero? Ah, no sé. Digo, bueno, pues entonces lo levantas, lo miras, lo exploras y cuando veamos si tú tienes la dificultad de no pedirla, entonces me llamas. Mientras tanto, no. Porque también es muy cómodo como existe la unidad de úlceras que venga y lo valore. ¿Entendéis? Entonces, lo que se hace si una auxiliar bien formada es lo mejor que puede haber. Indudablemente, nunca derivamos o sea, derivamos actividades, indudablemente. No derivamos otra cosa y la última responsable es la enfermera. Pero que una auxiliar a mí que va a ir a hacerle la SEO me va a decir si ese paciente tiene una úlcera o tiene un enrojecimiento o qué es lo que le ha encontrado. Y que están muy preparadas. O sea, con lo cual a mí me parece fantástico y yo fui la que más me empeñé en que esos dos esos cursos se cierran en el hospital a las musiliarias. Luego, hay 10 talleres dirigidos al personal de las unidades y lo imparte la misma gente del hospital de su unidad. Entre las dos y media y las tres buscan unos días y eso es como objetivo de la unidad y hacen esos talleres. Luego, hay rotación de alumnos de pregrado, estoy hablando del año pasado los que pasaron por la unidad. 10 alumnos de segundo curso de la escuela de Rurroja, 17 de las de nuestro hospital. Alumnos de posgrado, 72 de nuestro hospital y de otras provincias 18 de otras comunidades autónomas. Actualmente, están rotando los médicos del servicio de rehabilitación y los médicos de familia. No os podéis imaginar cómo ha cambiado. O sea, me encantaría que vierais un informe de los médicos de urgencias. Limpieza con suelo fisiológico, desbidamiento, no mezclar el ilusor con la plata. O sea, son de verdad increíbles, pero han rotado por la unidad. Están rotando. Los médicos suelen rotar. Los de familia suelen rotar como 10 días y los de rehabilitación rotan 15 días. Lo pidieron ellos y ya se ha quedado instaurado en la formación de los médicos de los residentes.